No tuvieron vida, la hicieron polvo. María del Carmen Alba fue troleada en las redes sociales. ¿Qué ha sucedido? Bueno, muchos mostraran esta imagen donde se ve cómo el presidente de Chile, Gabriel Boric, saluda afectuosamente al presidente de Perú, Pedro Castillo, y muchos hacían la pregunta ¿Habrá aprendido modales María del Carmen Alba después de ver esta foto? ¿Por qué? Bueno, porque inmediatamente la gente recordó esto. Cómo María del Carmen Alba trató de forma despectiva a Pedro Castillo cuando fue a visitarla al Congreso de la República. Ustedes ven una enorme diferencia en la actitud del presidente de Chile, Gabriel Boric, que trata de forma afectuosa al presidente de Perú, siendo él de otro país, comparado con María del Carmen Alba. Yo creo que esta imagen habla más que mil palabras. Pero no solamente es esta imagen, sino también ver cómo Zagasti no pudo entregar la banda presidencial por la actitud malcriada y altanera de María del Carmen Alba, que quería ponerse ella a la banda. Ella quería ponerse la banda para sentirse presidenta, pero no le permitió a Zagasti entregar la banda. Ahora miren la diferencia con lo que pasó en Chile, donde Piñera pudo entrar con la banda presidencial para entregarle la banda al nuevo presidente Gabriel Boric. Las diferencias son enormes porque en Chile no hay, en el Congreso de la República, gente que actúe de esa forma prepotente como María del Carmen Alba. Y otro ejemplo de prepotencia y malcriadez fue la actitud de María del Carmen Alba con la alcaldesa de Ocoña, Marilu González, que la maltrató. Le dijo, este es mi casa, tú no vienes a darme como te da la gana. Una actitud abiertamente clasista y racista con una alcaldesa de provincia. Ahora miren la diferencia con Gabriel Boric. ¿Quién es esta mujer? Elisa Loncón, la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile. Una mujer mapuche, de origen indígena. Y miren la forma afectuosa en la que trata Gabriel Boric a Elisa Loncón. Las diferencias son enormes. Es enorme la diferencia y eso demuestra por qué María del Carmen Alba no puede ser presidenta. Porque en primer lugar, un presidente o una presidenta tiene que tener modales. Tiene que ser respetuoso, tiene que saber respetar al prójimo. Algo que no hace María del Carmen Alba. Por eso Boric es un hombre que la gente respeta. Y María del Carmen Alba es alguien que se ha ganado el repudio de la mayoría del pueblo peruano y el repudio también internacional. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal.